Vamos a encontrar diferentes tipos de carburadores, vamos a encontrar entre ellos un carburador de émbolo, este es su émbolo y también se le puede conocer como Venturi Variable y vamos a conocer nuestro carburador de diafragma los dos cumplen con la misma función, con el mismo propósito tienen la gran mayoría de componentes similares, tienen espréas tienen una cuba, tienen flotador, tienen ahogador en este caso el ahogador que es de este carburador es mecánico y el ahogador de este carburador que es de diafragma es eléctrico este carburador, su émbolo es movido por el diafragma y a este su émbolo es movido por el chicote del acelerador o sea que aquí se conecta el chicote y este émbolo va a estar subiendo y bajando tiene este corte angular que es el que va a crear el Venturi por ahí por ahí este van a analizar y van hay una pregunta que les voy a hacer esto no lo voy a tocar porque es un tema que si se lleva su rato pero si investiguenlo porque en algún otro momento ya voy a hablar más profundamente de lo que es efecto Venturi vayan buscando como tarea que es un efecto Venturi que bueno que ya lo anotaron y empiecen a trabajar en esa parte tú que tienes toda la intención de iniciar una preparación técnica lo puedes hacer en línea con el centro de estudios en mecánica de motos SEM estos son los cursos que puedes tomar scooter electricidad motor de cuatro tiempos chasis afinación inyección electrónica electrónica con sus aplicaciones y dentro de los cursos especiales que tenemos es motos de trabajo administración de talleres y el curso de pulsar RS 200 donde todo el material se te va a proporcionar tenemos inscripciones abiertas para que tú empieces a brindar el servicio de mantenimiento el centro de estudios en mecánica de motos el centro de estudios en mecánica de motos sabe que tú tienes una necesidad es por ello que te da un beneficio por ello que te invitamos a formar parte de la comunidad del centro de estudios en mecánica de motos SEM y fortalece más tus habilidades y fortalece más tus habilidades y fortalece más tus habilidades